Saludos a todos los amigos y señores del canal Cubano Corazón. Hoy salimos para La Habana nuevamente a un recorrido porque queremos saber exactamente cómo está La Habana con todos estos acontecimientos que están sucediendo. Cubano Corazón, vamos a salir por ahí, vamos a caminar, como siempre hacemos, para mostrarle ahora mismo al público todo lo que está sucediendo en La Habana actualmente. Ya nosotros tenemos la primicia y queremos que ustedes nos acompañen en cada uno de los momentos de nuestras transmisiones. Somos Cubano Corazón y estamos con ustedes.